Sonido Fuentes, fue, fue Fuentes Hey tú, muchachita de mi vida, dame un beso Cuando la luna me enamoré, me enamoré como por vez primera Por ella sí, mi amor siempre, ilumine con luz de primavera Era tan linda, más linda que una estrella Sus ojos bellos, mi corazón aún cautiva Ven, tú, muchacha triste, ven, dame un beso Eso, eso, yo, tú, muchacha triste, ven, dame un beso Así que me gusta a mí, cuando tú te vuelves bien Tú me rompiste el corazón, con tu mini intracón Así que me gusta a mí, cuando tú te vuelves bien Tú me rompiste el corazón, con tu mini intracón Cuando la conocí, yo dije, vaya, ella era para mí Me apicié cuando yo vi eso, solo pensando en Caelia Eso, qué mujer, yo, tan más linda mira Como se mueve, me alegra la vida En cada vista, ponerme cerca de ella Parece como una estrella Eso es película, esa mujer se puso a bailar Tienes un cuerpo como Irichacón Quiero ser ladro de su corazón Le dije, negra, mamita, brega conmigo Te quiero con el aire que respiro Tiene un menejito de bomba Que no se compra Así que me gusta a mí Y eso es verdad Cuando tú te vuelves bien Eso es lo que me gusta Me rompiste el corazón Ay, qué mujer, más linda Con tu mini intracón Me dejó incendio Así que me gusta a mí Ay, qué tanta curva Cuando tú te vuelves bien Imagínate yo sin fe Tú me rompiste el corazón Ay, qué tragedia Parece como Irichacón Pero qué novela, Dios mío Que cena La noche se va a dar A tu lugar a nuestra cena A tu lugar a nuestra vida Será que sonrisa Será que sonrisa Algo en tu lugar a nuestra cena Algo en tu lugar a nuestra vida Será que sonrisa Será que sonrisa Escuchar a veo cosas Ya no dejo de mirar Tu sonrisa, tu sonrisa tierna No dejo de imaginar No dejes sonreír Yo no me compro por favor Esa sonrisa hermosa Esa me quiero yo Esa sonrisa monja Esa me quiero yo Algo en tu cara me fascina Algo en tu cara me da vida Algo en tu cara me da vida Algo en tu cara me fascina Algo en tu cara me da vida Algo en tu cara me da vida A ver episode Ey, me Girajara Sonríe mi bonita No te me pongas rid app Alegra tú mi vida, empiezas a sonreír En mi mente imagino que estás a mirar Mientras más sonríes, más te digo te amo Mientras más sonríes, más te digo te amo Algo en tu cara me fascina, me da vida Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me fascina Merengue Hip Hop is my motto Jump up and down, trinca pa' arriba y pa' abajo Magic One es el nombre de la hora Proyecto Uno gives you more of that stuff That's tough, no fluff, it's rough, enough Yo quiero bailar, yo quiero cantar I wanna dance and sing like a star Sana, sana, culito de rana Today's a Puerto Rican y mañana Es una Dominicana, Americana, Okubana Dance, dance, dance Give me the chance, chance, chance To romance, romance, romance And get in your pants Word up Brinca, 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 brinca Magic One y Proyecto Uno Es mi turno, call me chulo Listen to the tune It'll rock, plus it's hot like June La música es caliente Soy doctor y tú eres mi paciente If you don't feel well Get on the dance floor And ask for more and more Más y más Move your boss Pieces pass Pop the trunk It's the New York jumping jersey funk So dance, dance, dance Give me the chance, chance, chance To romance, romance, romance And get in your pants Word up Brinca, 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 brinca Brinca Tú que siempre estás feliz, no te preocupaste No hubo más problemas y las manos levantaste Ahora el símbolo te va a enseñar un pasito nuevo pa' bailar Vamos todos, uno, dos, un, dos, tres Todos para abajo, todos para arriba Bien agarraditos, manito con manito, dando un golpecito Todos para abajo, todos para arriba Bien agarraditos, manito con manito, dando un golpecito Un, dos, tres Todos para abajo Un, dos, tres Todos para arriba Un, dos, tres Manito con manito Un, dos, tres Dando un golpecito ¡Venga! 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 Y mus theres a little funky and dedicate this song to all the single ladies in the house. I'm out. I'm out. I'm out. I'm out. I'm out. I'm out. Dime que eso es un cuento, por favor, que no soy un penao, no soy un penao, y que sigo pegao, que sigo pegao, que cuando fui a Puerto Rico estabas llena de chichones. No haga caso esa jugada, son rumores, son rumores, y con tigueres te dio atando en los callejones. No haga caso esa jugada, son rumores, son rumores, que cuando fui a Nueva York Tenía amantes por montones Y que de botellas vacías Estaban llenos los rincones Y que no me digan en la esquina Que eso a mí me mortifica Que no me bose en la esquina Eso mira a mí me mortifica El toco de la vida, tú otra vez Es lo que baja, ya ni se ve Y las habichuelas no se pueden comer Una libra de arroz, una cuarta de café A nadie le importa qué piensa usted Será porque aquí no hablamos inglés Ah, ah, es verdad Ah, ah, es verdad Ah, ah, es verdad Do you understand? Do you, do you? Y la gasolina sube otra vez El peso se baja, ya ni se ve Y la democracia no puede crecer Y la corrupción juega de tren A nadie le importa qué piensa usted Será porque aquí no hablamos inglés No me sienten No me sienten Qué belleza Si quieres gozar Ven conmigo que yo te lo enseñaré Este ritmo se baila así Venga, ah, ah Qué belleza Así lo ves Cuenta uno, dos, tres Sin parar Que si no bailas Vas a aprender Así lo ves Cuenta uno, dos, tres Fatal Venga conmigo Muerte Manuel Juntos, DJ ¡Eso! Pon tu mano así No te olvides Tienes que aprender de mí Este ritmo se baila así Venga, ah, ah Qué belleza Báilalo feliz Y recuerda Al bailar lo sonreí Este ritmo se baila así Venga, ah, ah Qué belleza Atención Así, así, así Sigue, sigue, sigue ¡Uuuu! ¡Irregale! ¡Pero, pero, pero, eh! Es que no viva a bailar Es que no viva a gozar Que se vaya parando Porque fue que está aquí Está aquí Viva rumbia Ya, ya, ya Porque fue que está aquí Está aquí Está aquí Viva rumbia Ya, ya, ya ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Recuerda lo bate Lo que más sabe Soy rapero No es rastrero Soy el que tiene Todo lo que tú no tienes Clase Quiero ser contra la calle Somos camaradas Somos pros ilegales En el arte Dominante Y al que no lo quise No me importa que se largue Avanzante Arrollante Sigo el destino Que me ha hecho trufante Mira a la vecina Como esta en la esquina Mira al vecino como le vacila Oye mi Juanita yo te voy pa' encima Solo quiero echar una bailadita Una quebradita con tu hermanita Que es tan bonita la señorita Que me la llevo pa' la esquina El que no me va a bailar El que no me va a gozar Que se vaya parando Porque fue el que es pa'qui, pa'qui, pa'qui Vino a rubia, ya, ya Porque fue el que es pa'qui, pa'qui, pa'qui Vino a rubia, ya, ya El que vino le convino Porque disfruta del vino vino Que el vecino le vino a sus amigos Que llegaron, que tocaron, que tocaron Y estrenaron, que gritaron ¡Soy perdido! Entro, bajo un ritmo contagioso Aplauden, gozan, pues ni nada peligroso ¡Suscríbete al canal! ¡Mambo! ¡Suscríbete al canal! 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 Como ya la conocen, llega el mesero y todo se empieza Que le sirvan un ron, que le sirvan cerveza Que le sirvan repago, ahora la voz es presa Que es lo que quiere la nena, que va a pedir la princesa Que se le antoja a la reina, pida lo tanto, chica, comela O sea, nada fue ver, baby, bien Considerate out Voy a pedir sus manos, a la moja hay que dar de beber Voy a costar un tramo en Rubén para mostrar su querer Voy, 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 voy Voy a bajar por los yaianes en una llaga de sur Voy a pintar los manantiales como leo de cielo azul Voy a prender tu cariño como cojullo en el mar Y voy a hacer tu traje, novia como donde te aclaras Voy a pedir mi mano, viene Vamos a dar un ron, pa' que me quieras por siempre Que como sea verdadero Pa' que me quieras, pa' que yo te dé mi mano, viene Vamos a dar un ron, pa' que me quieras por siempre Voy a prender mi lucero, pa' que me quieras por siempre Voy a pedir mi mano, viene Oye, mami Oye, mami Chama, te dame un besito La ron, pa' que me quieras por siempre La ron, pa' que me quieras por siempre Y si no te acuestas La ron, pa' que me quieras por siempre Oye, mami Morenita Dímelo que te pica ¿Dónde vas? Ven pa' acá Dame más, dame más Mami, quiero un poquito De tu boca un besito Que tú tienes sabor Tú lo haces mejor Y si no me lo das Te voy a demostrar No te apures, morena Yo consigo otra jeva Que lo que está pasando Es al cocho quemando Si yo corte la cosa porque tengo la otra Si tú no me abrazas Me abraza la hoja Si tú no me quemas Me quema la hoja Lo que no te molen Me pone la hoja Y si no me mojas Me moja la hoja Lo que tú no haces Lo va a hacer la hoja Si a ti no te gusta Me quema la hoja Lo que no te importa Me importa la hoja Y si tú no friquitiqui Ni yo voy a decir Que tenemos sinceramente Que comience la fiesta Mesa, mesa Mesa que más aplauda Mesa que más aplauda Mesa que más aplauda Le manda, le manda, le manda A la niña Mesa que más aplauda Sí, mesa que más aplauda No, mesa que más aplauda Le manda, le manda, le manda A la niña Sá, sá, sá Quero puxar, quero puxar Sá, sá, sá Quero puxar, quero puxar Sá, sá, sá Quero puxar, quero puxar Tú me aplaudes Sá, sá Que tú me aplaudes Sá, sá, sá Tú me aplaudes Sá, sá Que tú me aplaudes Sá, sá, sá Mesa que más aplauda Sí, mesa que más aplauda No, mesa que más aplauda Le manda, le manda, le manda A la niña Mesa que más aplauda Sí, mesa que más aplauda No, mesa que más aplauda Le manda, le manda, le manda ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mi baile, 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 mi baile Un placer para todos los bailadores con esta rola que dice... ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Eso! ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Y esto es! ¡En cero! ¡Va, va, va! ¡Ah! ¡Esta es una buenísima rola! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Pece bárbaro, qué bárbaro!